La alcaldía de Catamayo cumple con la minga de limpieza en el barrio La Vega. El pasado sábado en horas de la mañana se trasladó toda la maquinaria municipal al lugar donde se desarrolló la gran minga de limpieza. En este sector La Vega, conocido por su riqueza cultural y religiosa, la gente es importante en el sector de Catamayo, es amable, culta y trabajador. En la mayoría, las familias se dedican a la agricultura. La comunidad del barrio se expresa en forma grata a la principal autoridad. Yo vivo 53 años aquí en La Vega. ¿Cómo ve esta minga de limpieza que se desarrolla en este momento aquí, con el apoyo del GAT Municipal de Catamayo? Mi querido amigo, yo la veo de mejor manera. Una cosa muy extraordinaria que la señora alcaldesa nos ha protegido con esta ayuda, con las máquinas para hacer la limpieza, la arreglada de las calles. Yo la veo muy buena, muy satisfactoria, porque nunca hemos tenido esta oportunidad, esta suerte, esta suerte de así tener las máquinas del municipio para que nos ayuden a hacer esta limpieza no hemos tenido nunca. La señora alcaldesa se ha solicitado cuantas veces y no ha sido la suerte de tener eso. Buenos días, por la presencia de ustedes y también por la colaboración de la señora alcaldesa, que fue muy amable de darnos la maquinaria para el día de hoy. Aquí nosotros, toda la directiva del barrio y los moradores en sí, estamos agradecidos de la señora alcaldesa, porque son una obra pequeña, pero que ayuda bastante a lo que es el envejecimiento de nuestro sector. Aquí no se han hecho estas actividades en las anteriores alcaldías, ahora es la primera vez que tenemos respaldo de ella, y es lo que nos está ayudando. Pero ahora con la nueva alcaldesa ya son dos veces que la hemos hecho. ¿Cómo se ha visto el aporte de la ciudadanía aquí del barrio? Muy bueno, excelente, todos estamos colaborando, todos. El plano listo y se comprometió, se comprometió a partir del próximo año de enero, empezar ya la construcción de esta obra importante con el sector. Ingeniero José, ¿cuál sería su mensaje? Personas a veces que no creen que todavía la alcaldesa ha despegado, ¿cuál sería su mensaje también para ella? Bueno, personalmente yo he hablado por la alcaldesa en algunas oportunidades, y las expectativas que ella tiene de trabajar son muy buenas. Para ti, ya le comenté, el sector no ha tenido el apoyo anterior. Ahora es primera vez que la alcaldesa está dando un granito de arena. Intentativas para mí y para todos los sectores son excelentes. Esperemos que se cumpla, esperemos que la alcaldesa siga con ese corazón, para poder seguir haciendo las obras que hacen mucha falta en nuestra ciudad. Muy feliz porque la señora alcaldesa nos está haciendo unas buenas obras, en la cual nosotros muchos años atrás no hemos tenido esa suerte. Y ahora con ella vamos a seguir adelante porque es una mujer trabajadora, una mujer luchadora, una mujer que la seguimos porque nunca hemos tenido una suerte de tener una mujer en la alcaldía para tener nosotros como mujeres, tener mucha confianza a quien pedirle. De mi parte lo dejo agradecerle a la señora alcaldesa por este apoyo que nos está brindando aquí en la comunidad de La Vega y de manera, no digo que nos está apoyando muy satisfactoriamente para la limpieza de nuestro sector. La principal autoridad se manifiesta a los moradores. Buenas tardes, primeramente pues es un honor estar aquí en La Vega, yo creo que es importante resaltar en la colaboración que están brindando la directiva, los moradores de La Vega. Esto como autoridad nos motiva a seguir trabajando, a seguir luchando y sobre todo en unidad, porque esto fortalece el trabajo entre las instituciones y también la comunidad. Estamos aquí presentes con la maquinaria, haciendo algunos trabajos. Es importante resaltar también que para La Vega tenemos un proyecto como es la regeneración. Vamos a hacer un muy bonito parque, pero lo vamos a coordinar conjuntamente con los directivos y los moradores del sector para poder coordinar ese trabajo. Asimismo pues estamos avanzando en diferentes sectores, ahora estamos este sábado haciendo la minga, que como ustedes conocen lo hacemos sábado tras sábado en los diferentes sectores del cantón y ahora pues hemos llegado aquí a La Vega. Con esta nueva administración presidido por Janet Guerrero, la alcaldesa, día a día estamos llegando a todos los sectores. Los sectores que fueron olvidados por administraciones anteriores. Continuemos juntos trabajando, la autoridad con la comunidad. Felicitamos a toda la ciudadanía donde se realizaron las mingas de limpieza por su gran aporte ciudadano. Por un municipio humanista y progresista. Administración 2014-2019 Universidad del Margarine Universidad del Margarine Presid Michelle Universidad del Margarine Souths Universidad del Margarine Universidad del Margarine Universidad de Buenos Aires Gracias por ver el video.